muy buenas tardes bienvenidos vaya día fantástico 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 que hemos tenido muy muy bueno la verdad es que bueno al final dentro de lo esperado totalmente pero con un movimiento muy bonito a mí por lo menos me ha gustado me metí 100 pavos pues he ganado 5 euros así que está bien pero bueno ha habido gente que le ha venido bien hay gente que lo vio mal no sé si te pilla contrapié si no pero al final es lo que decimos siempre hay que esperar en esas horas si vas a hacer algún fruto y todo yo soy el que me lo he jugado te sale bien como no te sale mal pues entonces el riesgo que corres es como cualquier inversión y si ese futuro es más todavía brutal es el riesgo así que tenerlo muy en cuenta siempre que vayáis a hacer una operación y pensar primero vale vale la pena me puedo permitir todas estas cosas que hay que preguntarse antes de hacer cualquier tipo de inversión pero mucho más si te vas a jugar en un futuro en un momento dado aquí el mercado apretado que bueno estaba un poquito descontado no todo lo que podía pasar bien el sorteo que yo sé que lo que estáis esperando porque bueno repito nació derek en ese fantástico proyecto que hicimos empezamos hace 11 meses y pico casi un año y bueno pues al final ha nacido el bebé ahí está con enma con su mamá fantástico y por ese motivo íbamos a hacer bueno primero por el cumpleaños de la jefa que si no va a pegar una colleja ya sabéis que todos los años por el cual cuando mi cumpleaños cuando es el de la jefa y demás pues hago esas ofertas tenemos un 20% de descuento en absolutamente todo a eso lo sumamos que con el nacimiento de erec le metemos un 25% de estar es decir todo o casi todo lo que se puede vale tiene un 45% de descuento y alguna cosa que tiene menos descuento pues que vamos a hacer pero la mayoría lo que son los cursos que lo importante y los scripts tienen un 45% de descuento vale lo que los indicadores y los cursos cualquiera que cojáis ya sea junto por separado da igual lo metí al final en todo pero vamos a hacer un sorteo porque dije si vamos a algún puerto y nace directo y demás bueno no sabíamos entonces el pollito como se iba a llamar bueno el pollito pesa 4 kilos 200 iba a hacer el sorteo de un curso y bueno a lo que le he sumado un par de skips hacer un sorteo para digamos que haremos el sorteo y a los tres primeros vale les tocará al primero que tocará el curso al segundo el script de trading y el tercero el script de hold si el que quiere el script de joe quiere el de trading me da igual es indiferente vale no no lo voy a hacer por el nuevo por lo otro el que el que queráis es el que vais a tener faltaría más bien dicho esto condiciones condiciones evidentemente la primera cuál es estar suscrito al canal si estás suscrito al canal automáticamente el software te quita de en medio segunda condición tienes que hacer un comentario que tiene que tener la palabra bitcoin por un lado evidentemente y el sorteo que quieras al que quieras ganar el sorteo del curso quiero ganar el de un indicador porque ya soy alumno yo quiero ganar el hacer lo que tú quieras vale eso es lo único no hay que hacer nada más mañana y pasado lo recordaré porque el sorteo hoy es mi colegio es viernes lo haré el viernes para entonces mañana lo recordaré y el viernes hacemos el sorteo no lo hacemos el sábado es que si no hay que hacer dos días de recordatorio pues hay gente que no y ya está lo hacemos el sábado y listo luego para los que queréis porque hay gente me apunta para hasta cuándo va a estar la oferta del curso porque tal normalmente suele ser hasta una semana después de que termine el cumpleaños de pili oa fin de a final de mes vale más o menos ahí estará rondando así que bueno pues ahí dejamos digamos que prácticamente durante el mes de abril va a estar así que no lo cuento más aprovecharlo porque creo que es una muy buena oportunidad para tenerlo todo bastante más barato y no porque lo diga yo pero vale la pena invito a preguntar a cualquiera en público totalmente en público en el disco si vale la pena o si no vale la pena preguntarle libremente a la gente como soy yo para eso en fin vamos con bitcoin y con estas cosas que el querer que nos han ido bien así que os recuerdo que tenéis que comentar con la palabra bitcoin y con lo que queréis ganar venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno pues eso suscríbete y dale a la campanita sobre todo suscríbete si quieres ganar en el concurso del curso y comenta si quieres hacer algo más ponerme yo por aquí abajo lo cambié para enseñar ayer cositas y hoy no voy a enseñar demasiadas cositas porque bueno ya sabemos lo que ha pasado el ipc ha ido bastante bien en la subyacente también ha ido bien sorprendentemente sorprendentemente mejor de lo esperado todo y aquí vemos un poco la reacción del del sp500 igual que en ocasiones anteriores primero se va para arriba luego ha metido un pepinazo para abajo decir barro cortos barro largos de la gente está muy muy apalancada y a partir de ahí yo sigo si veis las velas vale yo sigo mi camino el camino que yo si el camino que yo es este lo voy a seguir en bitcoin tres cuartas de lo mismo tenemos barro los cortos barro los largos y sobre todo muchos indecisos que estén apalancados claro evidentemente los que no están apalancados no y a partir de ahí pues yo voy a seguir mi camino y estoy yo que esto es una hora pero si vamos a cuatro horas inclusive se ve mejor porque vemos la vela completa de barro arriba barro abajo y yo sigo el camino que iba a seguir que estaba siguiendo nada más simplemente acumular un poquito más en la zona seguramente irá poquito a poquito a intentar ir a la zona de 30 200 y a partir de ahí a ver si es capaz si no pues buscaremos un apoyo en cuatro horas en la misma 20 en el punto que que deseo creo que entró rondando los 20 mil 800 aproximadamente y a partir de los perdón 29 mil 800 ojalá fueran 20 mil 800 y a partir de ahí pues si sigue con fuerza si iremos bien si no lo mismo nos hace un varsinson y se nos viene a hacer el apoyo que tiene que hacer que debería de hacer en 28 750 28 800 aproximadamente vale bien por otra parte que nos dijo el blx pues que sigue haciendo ahí su camino ya sé cuál es mi apuesta de movimiento para este tiempo y bueno pues vamos camino de ello ahí seguimos el cero por su parte de momento bien está a pesar de que había mucha mala lengua diciendo van a vender mucha gente tal de momento y más aprovechando también es que hay que aprovechar si bitcoin sigue un poco fuerte y demostrando esa fuerza fuerza tenemos un hard for potente en el cual la gente puede vender ese cero que tenía ahí haciendo staking bueno hay que tener en cuenta que la gente que los puede vender es aproximadamente la mitad vale de todos esos 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 cero la gente los puede vender porque está en beneficios es la mitad de esa gente que está en beneficios evidentemente no todos están en los beneficios más o menos decentes en los cuales vender con lo cual ya podemos reducir hay un 25 por ciento ya tenemos un tercio más o menos de la gente que vendería ahora viendo el máximo histórico que ha tenido de serie un lo vendería pues no lo sé quizás por el momento de mercado a lo mejor rozando los 2000 dólares si puede que se venda algo porque tenemos aquí este punto de pivote con esta zona que puede ser una resistencia hasta este apoyo de aquí 2146 y los 2000 más o menos vale en los cuales pues bueno podemos podemos pensar que alguien que lo ha comparado en 600 700 800 mil lo venda saque beneficio espere un retroceso para volver a entrar si quiere volver a entrar pero también hay que tener en cuenta que mucha de esa gente que la base abalancó en su día quizás necesite el dinero y lo tenga que vender está el mercado preparado para vender esa cantidad de cero y absorberlos y entonces vamos a ver cómo le afecta al precio este momento sigue sigue la vereda la vera que sigue que sigue lo importante hoy hablamos también de la importancia de que entre dinero nuevo sobre todo para el tema de que haya una si son una minería el sí son o que bitcoin realmente pueda seguir subiendo necesitamos que los los las stable coins que es ahí donde podemos ver un poquito cómo sube o cómo baja que entre dinero nuevo y todavía todavía está entrando más bien poco bien el total market ahora pues bueno está en una vela de indecisión un poquito roja y la dominancia de bitcoin ha retrocedido se ha movido más la dominancia hacia abajo vale de lo que se movía hacia arriba el total mar con lo cual hay alguna algo en que ha respondido bastante bien bueno bitcoin está en zona de resistencia total a más una zona histórica la pasará tenemos el 48 como a 60 por ciento del mercado de las cripto monedas son bitcoin wow wow esto lo que sí puede provocar si esto empieza a fallar a ir a caer que es lo lógico es una resistencia tan importante que fijaros cada vez que hemos tocado nos hemos ido a la parte de abajo en vuelto a tocar nos hemos sido la parte de abajo hemos vuelto a tocar a la parte de abajo volvemos a tocar yo no digo que vayamos a ir otra vez a la parte de abajo pero por lo menos a esta línea amarilla me agüita amarilla pues yo creo que sí y eso le da las altcoins contra el bitcoin un no sé qué qué sé yo el dólar index pues bueno jugando a la baja lo como era normal después de las noticias pues esto suele pasar el ipc es positivo esto se va un poquito para atrás porque porque se descuenta el mercado que vayan a subir mucho más los tipos de interés con mucho un 0 25 y que a lo mejor todo esto condiciona a no seguir subiendo y que ya hay una parada entonces pues no sólo que está descontando el mercado en favor del euro por su parte las altcoins que hemos tenido pues hemos tenido cosas bastante majas por la parte negativa igual que ayer lo levi que se mantienen un centavo de dólar planet o mg ahora y naka ya bueno pues ese tx y es a ver es normal que después de la el movimiento que está haciendo baje vamos a poner los vamos a ir haciéndonos también nuestras cositas vamos a poner lo mejor aquí en los cuerpos vamos a dejar fuera las las mechas igual que hemos hecho aquí arriba y bueno vamos a lo mejor estamos dentro de un canal paralelo que sigue extendiendo lo importante es esta línea de tendencia no perderla porque fijaros que la inicial está que teníamos vale toque toque y un toque aquí y la perdió dentro de lo que es una cuña que estaba generando entonces esa cuña aunque por la parte de arriba no era tan grande por la parte de abajo del apoyo era bastante grande entonces bueno la perdió en favor de este canal paralelo que puede ser que forme ya veremos a ver si lo quiere formar yo creo que sería bastante bueno y estaría estaría bastante bien neblio por su parte ya me dijisteis ayer que es que se deslista de vainas y por eso se va al carajo es lo que tienen pues estas cosas que el cc taz y deshace entonces bueno pues se puede hundir cualquier valor en cualquier momento y es una parte de los poderes que no quieren que tenga es algo que me parece ciertamente lógico pues sí sí porque cuánta gente que a lo mejor está haciendo con neblio pues una carterita tal cual y de repente se le ha ido al carajo porque se le ha puesto en los huevos a uno que lo deslista ese poder es complicado que no esté regulado preocupante bueno renz fx nor y one earth que ya está por debajo del 5% y vamos a dar la vuelta a ver que tenemos xvs vaya ni a 692 over esto siempre se da la vuelta así contra el ethereum da 488 bastante bien bastante bien a ver si aquí hacen un doble sol y se va a la zona otra vez arriba a intentar atacar toda esta zona que tiene que pasar que es una zona bastante amplia vale pero bueno ahí está vale no es que sea amplia por capricho es que aquí se apoyó aquí fue resistencia entonces entre medias existe ese canal sirvió de apoyo sirvió de resistencia bueno ahora está jugueteando y ahora mismo pues bueno es la zona la zona a batir dentro de su macro mercado pero claro que pasa que la línea de tendencia que tiene todavía todavía pues necesita más o menos por ahí cuando tienes una línea de tendencia no vale decir no es que el punto máximo es este y esta otra vela que sale aquí vale bueno eso te puede servir de margen pero cuál es una línea de tendencia correcta la más correcta es la que más toques tenga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho toques es una línea de tendencia buena podemos ajustar un poquito más abajo y vale venga pero bueno una zona en la que aparte es una zona vuelvo a repetir igual también como los horizontales vale es una zona no es una línea exacta no es un punto exacto pero bueno si nos dice muchas cosas entonces esta línea de tendencia haciendo una ruptura y con unas medidas que se crucen en condiciones bueno pues podremos tener unos buenos objetivos a partir de ahí el primer objetivo está claro que lo tenemos en esta línea más o menos quizás un poquito más arriba hay como por aquí vamos a tener un buen objetivo ostras desde aquí es cuando rompa la línea de tendencia vale ahora no estamos hablando de un 130 por ciento de esas cosas sólidas sólo nada igual sigue subiendo bastante bien gala games también por su parte subiendo bien especial fijaros como veis el dibujo solana este juego aquí y rompo de forma horizontal gala games también este jugo aquí y de una forma más o menos horizontal igual está rompiendo cosas bien bien lo que está sosteniéndose haciendo un mínimo ascendente y esto lo que buscamos que todos esos valores que seguimos y que bueno pues que queremos que vaya a algún lado pues lo vayan haciendo de una forma técnicamente buena y hombre pues que acompañen las el mercado de momento con los datos de hoy que creo que son excelentes no buenos son excelentes el mercado seguirá alta creo yo aunque por otra parte no están metiendo mucho miedo con el tema de los bancos como puede estar como uno pueda estar ciertamente hay que valorarlo y hay que tenerlo muy muy en cuenta no decir vaya coste el mundo cripto a a bitcoin se la pela porque bitcoin no tiene jefe bitcoin no tiene resultados y este viernes empiezan los resultados de las empresariales y pueden afectar mucho muchísimo a todas las inversiones por otra parte bitcoin parece que empieza empieza a sonar en todo el mundo como ese valor en el que bueno te puedes refugiar porque al menos una parte una pequeña parte de la cartera antes decían un 3 ahora ya van viendo por lo hemos entre un 3 y un 5 por ciento para de alguna forma refugiarte entre esas caídas y aunque tengas que esperar un poco más en algunos casos vas a tener un buen rédito y ojo si esto se sigue extendiendo hay 21 millones de bitcoins y ya os digo que en el mundo hay más de 21 millones de millonarios no hay ni siquiera un bitcoin para que cada uno tenga uno ojo al dato vale dicho esto bueno pues no ha estado nuestro mal en los cortos de bitcoin que los tengo por aquí también aparte intentan rebotar un poquito pero nada nada preocupante decir cómo sigue bajando la presión bajista sobre bitcoin vale que se sigue manteniendo y que vamos que vuelve bajar a la zona de los 425 puntos aproximadamente y luego ya iremos viendo cómo se sigue cómo se sigue desarrollando de momento bien felicidades a los premiados os recuerdo el que quiera piensa es que se moje el culo ahí tenéis el sorteo para todos y de momento bitcoin 30.050 a ver si sigue y nos lleva a esa zona de los 32 que creo que es la que buscamos al menos de momento aunque la zona objetivo la zona objetivo está más arriba porque porque vamos a verlo el tp2 está entre los 33 400 y los 34 400 o sea que ahí está el tp2 llegaremos y lo tocaremos a lo mejor llegamos lo tocamos y luego recortamos yo sí creo que en esta zona bueno yo ya del 35 por ciento ojo vale del 35 por ciento en el que está invertido de total de la cartera ya ha soltado el primer 5 por ciento a estoy en un 30 por ciento invertido otra cosa son los states que haga pero yo hablo de ese de eso que guardo a más largo plazo vale porque lo hago pues porque pienso que estamos una criptoprima y tendremos un gran retroceso así que bueno no me enrollo más chicos y chicas como yo soy muy divertido mucha cautela guardar liquidez para cuando vengan las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y Gracias.